Pese a que se han vuelto comunes los entierros nocturnos de supuestas víctimas de neumonía, la diputada Iris Montenegro atribuye las evidencias a noticias falsas que circulan en las redes. No te voy a contestar lo que dice la gente en redes sociales. No, eso no. Eso no sé yo de los entierros. Eso lo dicen las redes sociales. Y yo no voy a estar cayendo en eso, papá. Hay cosas mucho más importantes que informar sobre el enfrentamiento de la epidemia antes que estar contestando rumores e informaciones falsas que se están dando, porque hay que reconocer que hay informaciones falsas y eso no. No obstante, la activista Zayda Hernández considera que la estrategia de ocultar la verdad a los nicaragüenses es originada desde el gobierno. Los primeros generadores de noticias falsas se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque ellos son los que quieren generar caos y ruido mediante toda esta pandemia para que no estemos pendientes de lo que está sucediendo. Sin embargo, vemos a una población altamente vigilante de todo lo que está ocurriendo y por eso hay evidencias claras y contundentes de todos estos acontecimientos que están pasando precisamente más en la noche, donde como los asesinos tratan de ocultar todo lo que hacen, ellos salen de manera nocturna, sin embargo siempre hay gente a la disposición de sacar su celular a como lo hemos hecho y hemos documentado todos estos procesos y ahí están las evidencias. Es triste y lamentable porque los que están primeramente sufriendo los estragos de esta pandemia y la desinformación son sus simpatizantes. Ellos lo envían casa a casa sin ningún equipo de protección, inclusive a sus funcionarios públicos también. Entonces hay que destacar de que proselitismo político o cualquier otro tipo de actividad que ellos quieran realizar en torno a una crisis sanitaria, una crisis mundial, que esto no lo podemos tapar porque esto sucede alrededor del mundo, no solamente en Nicaragua. Los primeros afectados son ellos y han demostrado una vez más la incompetencia de estar en el poder porque ellos lo único que quieren es enriquecerse del erario público y seguir matando a los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.